Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Listo? Bueno, buen día a todos los presentes a la defensa de trabajo final para obtener el título de técnico universitario de guardaparques del estudiante Nicolás Constanzo, que va a presentar su trabajo final para obtener el título de técnico universitario de guardaparques. Les agradezco a todos su presencia y bueno, le dejamos las palabras a Nicolás para que haga la presentación de su trabajo final. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Pablo. Buen día, buen día para todos. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, estoy presentando aquí el trabajo final de pasantía para obtener el título de técnico universitario de guardaparques, dependiente de la Facultad de Ciencias Forestales del UNAM, de la Universidad Nacional de Misiones y del Instituto Superior San Pedro. Voy a presentar una guía para el reconocimiento de 15 especies arbóreas de la selva paranense a través de sus caracteres endrológicos. La directora o orientadora de mi trabajo es la profesora ingeniera forestal Ana María Rolán y el coorientador, quien me ha ayudado con el área fotográfica y de diseño, es el profesor licenciado Atilio Racaña. Bueno, a modo introductorio, para definir algunos conceptos, la selva paranense es identificada como un área crítica para la biodiversidad, ya que contiene un alto nivel de plantas endémicas y se encuentra sujeto a una gran pérdida de hábitat original, siendo una de las principales prioridades de conservación a nivel mundial. Esta pérdida de biodiversidad se le sujeta por cambios en el clima, destrucción de hábitat, contaminación e invasión de especies alóctonas. Podemos ver en el mapa, según la World Wildlife Fund, lo que en algún momento comprendía la mata atlántica y cómo fue avanzando la desertificación hacia el mar atlántico, incluso hasta el río Amazonas, y cómo se fue reduciendo un poco, en realidad, da bastante el área de lo que es hoy la selva paranense. Reconocer la biodiversidad que nos rodea, para saber lo que se está conservando y preservando, nos puede ayudar a comprender las asociaciones entre los distintos elementos que conforman el ecosistema y sus interacciones sinércidas. Es importante este punto, porque reconocer la biodiversidad nos puede hacer comprender a nosotros si se trata de especies autóctonas o de especies alóctonas, si se trata de especies invasoras que puedan ser perjudiciales para el ecosistema, si se trata de individuos en peligro de extensión, especies en peligro de extensión, y comprendiendo las asociaciones que tienen determinadas especies con distintos elementos, hago referencia, ya que hay especies que nos pueden llegar a indicar el tipo de suelo que se encuentra presente, la presencia de agua o la cercanía de agua, hay especies que están asociadas con los afluentes, también nos pueden indicar el estado de conservación de un hábitat, y las interacciones sinérgicas y las relaciones interespecíficas entre especies, por ejemplo las abasias o las leguminosas que se encuentran asociadas con determinados hongos y bacterias que ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo, si nosotros tenemos que hacer un trabajo de reforestación o queremos enriquecer un suelo degradado, entonces podemos hacer uso de este conocimiento, también hay determinadas cortezas que ayudan a que prolifere la vida de las orquídeas o de otras espífitas, entonces, el reconocer la biodiversidad podemos utilizarlo como una guía, una base para de ahí partir hacia un montón de áreas que nos ayudan a comprender al ecosistema. Las guías de reconocimiento de especies nos proporcionan conocimiento teórico práctico para desarrollar nuestro vínculo con el medio a través de la ejercitación de diferentes técnicas de observación y análisis. Las fotografías que puse son algunos de los libros que podemos conseguir, los primeros son de más fácil acceso, quizás el de árboles comunes del Paraguay es un poco más difícil de conseguir, pero es un libro muy útil, y la guía de huella de mamíferos, que no es específicamente de árboles, pero sí nos ayuda a reconocer también especies. La cámara fotográfica se ha ido posicionando como una de las herramientas del guardaparques para recolectar, documentar y compartir información. La elaboración de una guía es el resultado de un trabajo de investigación y observación directa en campo, en conjunto a otros de revisión y análisis de datos, compilación y edición de la información. Yo utilicé la fotografía como un recurso para facilitar el reconocimiento de las especies arbóreas, a diferencia de los libros que veíamos antes, que quizás no usa la fotografía explícitamente para el reconocimiento, o incluso hay muchos libros que tienen dibujos o referencias solamente descriptivas y no hacen uso de la fotografía. Los objetivos definidos para el abordaje del tema propuesto, objetivo general, elaborar una guía que permita el reconocimiento de especies arbóreas representativas en áreas naturales protegidas del centro y norte de la provincia de Misiones, a través de fotografías y características dentro de la óptica, relevantes. Como objetivos específicos, primero, indagar y seleccionar especies arbóreas representativas del centro y norte de Misiones, según un criterio de selección establecido. Luego, ha sido determinar ejemplares representativos de las especies arbóreas seleccionadas y fotografiarlas, los caracteres entrológicos de los individuos sobre los cuales se trabaja. Por último, editar una guía fotográfica a partir de las dimensiones dentrológicas de las especies seleccionadas. Área de estudio, áreas naturales protegidas visitadas. La provincia de Misiones se encuentra ubicada al noreste de Argentina, se extiende hacia el norte y este, limitando con los ríos Iguazú, San Antonio, Pepiriguazú y Uruguay, que las separan de Brasil. Hacia el sur, con la provincia de Corrientes, linda con los arroyos y también Chimiray, y al oeste, con el río Paraná, que las separa del Paraguay. La zona sur de Misiones está compuesta biograficamente por la corrección de campos inmalizales, y en transición hacia el centro y norte se va encontrando con la corrección de Salva Paraná. Podemos ver un mapa satelital de la provincia de Misiones, donde se ve, se nota bien la masa boscosa que se presenta en comparación con los países dinítrofes. Al norte, después de Iguazú, ahí se ve lo que es el área protegida de Brasil, de Iguazú, que está bien marcado el límite entre lo que se conserva y lo que no se conserva. Este es un fragmento que me interesa leerlo, del libro de la conservación de la selva misionera, que está bueno para contextualizar un poco en qué condiciones se encuentra la selva misionera, comparándolo un poco también con los países dinítrofes y con los años anteriores. Pocos argentinos deben saber que nuestra selva misionera, la expresión más acabada de las selvas tropicales americanas que hay en la Argentina, representan apenas un rinconcito, el 2,7% en superficie, de lo que antes fue una gigantesca región selvática de 100 millones de hectáreas, que se extendía al norte hasta el estado de San Pablo en Brasil, hasta la costa atlántica, al este y hasta cerca del río Paraguay, al oeste. Es la ecorregión de selva paranense o mata atlántica interior en la biografía de Sudamérica. De las 2.700.000 hectáreas de selva que tenía misiones, hoy quedan 1.200.000, área que le cabe el privilegio único en toda la ecorregión de la selva paranense de constituir la última masa compacta con el tamaño suficiente para que puedan subsistir en ella todas las especies de ese riquísimo mundo silvestre, que es, a su vez, el más rico en biodiversidad de la Argentina. Este es un extracto del libro de la selva misionera del 2002. Es interesante destacar que ya pasaron aproximadamente 20 años de esta investigación, de estos datos mencionados. Pero en este periodo que se comprende, han salido varias normativas en materia de lo ambiental que ayudan a proteger y a conservar esta porción de área protegida de selva paranense que nos queda. Años atrás, creo que en el 99, hoy ha salido la ley de corredor verde. Unos años después, los presupuestos mismos para la ley general del medio ambiente, y luego la de bosques nativos, conservación, enriquecimiento y uso sostenible de los bosques nativos. Además del ordenamiento territorial que realizó misiones para proteger estas áreas. Entonces, si bien ha pasado mucho tiempo haciendo un poco de uso de esta normativa, no debería haber cambiado tanto esta porción de área protegida, ya que misiones tienen muchas áreas naturales protegidas por parques provinciales en el Ministerio de Ecología o por parques nacionales. Está elegido como lugar de estudio dentro de la corredor selva paranense varias áreas naturales protegidas y áreas de importancia para la conservación de la zona centro y norte de misiones. En la zona centro, visité el Parque Provincial Moconá, la Reserva de Usos Múltiples Guaraní, la Reserva Natural Cultural Papel Misionero, el Parque Provincial Kaayari, Parque Provincial Araucaria, Parque Provincial Pinelito y Parque Provincial Cruz de Caballero. Por la zona norte, he visitado el Parque Provincial Puerto Península, Parque Provincial Uruguay, destacamente Urusul y destacamente 101 y el Parque Nacional Iguazú. Aquí hay un mapa modificado de ecología donde se puede notar lo que mencionábamos antes. En verde claro, está bien delimitado lo que es el corredor verde. En rojo, yo marqué las áreas visitadas. y en verde más oscuro están marcadas las áreas protegidas. Metodología y técnicas aplicadas. Durante los años de cursado de la carrera del técnico universitario guardaparques, a lo largo de la carrera, yo fui visitando estas áreas naturales protegidas de misiones con el fin de investigar sobre la biodiversidad de la selva paranense. En particular, tengo una gran atracción hacia la diversidad de arbórea. Cuando llegué a misiones me costaba muchísimo reconocer entre especies por varios detalles, por la altura de sus copas, porque cambia mucho la especie cuando está expuesta al sol, de cuando está entre el mato. Entonces, ha sido un reto bastante interesante y lo he disfrutado muchísimo. Para poder ir logrando esto, yo fui recolectando material de referencia e indagando e investigando sobre la diversidad de arbórea, tanto en bibliografía, en internet, hablando con los profesores, con los docentes del Instituto de San Pedro, o hablando con los guardaparques, mostrando fotografías, mostrando material de recolección, y poquito a poquito compilando estos datos, siempre clasificando, ordenando, y poniéndole nombre a las fotografías, yo iba recordando y de esta manera iba memorizando de qué especie se estaba tratando, observando en mayor detalle las diferencias, entonces pude ir logrando estos objetivos. Se han establecido criterios de selección para identificar 15 como las especies representativas de la selva paranense, sobre las cuales se trabajó en la guía. Para estos criterios se podría reunir una o varias de las siguientes características, ser emblema de un distrito en particular, como por ejemplo el palo rosa o el pino paranán, la araucaria, su abundancia o amplia distribución dentro de la corregión, como por ejemplo el cedro o el guatambo blanco, presentar individuos de gran tamaño o emergentes del doser, como por ejemplo la cana de crístola o el tipo colorado, poseer relevantes características físicas que faciliten su reconocimiento, como por ejemplo el alecrín o el samogú. Para la toma de fotografías necesarias para la identificación de especies, se utilizó una cámara reflex en mi profesional Nikon 7100, acompañada de un lente teleobjetivo 70-300 para obtener mayor detalle de la hoja y copa de los árboles y de otro gran angular fijo de 35 milímetros para lograr mayor detalle y ángulo de captura a corta distancia, principalmente en lo que es la corteza, la base y la raíz del árbol. La mayoría de las fotografías las saqué en crudo en formato RAW que esto me permitió posteriormente poder editar el balance de blancos y las luces de las fotografías para dar una mayor calidad estética, también para no perder calidad de imagen y poder enfocar en los aspectos que yo quería resaltar de cada individuo. Luego fueron seleccionadas las fotografías de mayor calidad y capacidad representativa sobre la especie. Se han descripto los caracteres hidrológicos más relevantes de las especies para que ayuden a complementar la identificación. Las descripciones morfológicas se realizaron junto con las fotografías, material expectativo recolectado y parte de la bibliografía. Yo aproveché el año pasado más o menos para esta época estuve realizando unas prácticas profesionales en el bíbero de la Facultad de Ciencias Forestales junto a Cecilia y en mi tiempo libre yo recolectaba material vegetativo ya sea en el jardín botánico o en el árbol adurbano y junto con parte de la bibliografía que luego voy a mencionar y las fotografías de los individuos que yo ya tenía seleccionados fui realizando las descripciones de los caracteres hidrológicos. Para esto utilicé en particular me hizo mucha ayuda usar el libro de Andrología General de Garland y el libro de Andrología Especial de Garland y Alisebora. También me fue muy útil usar el de árboles comunes del Paraguay que tienen muchísimas especies en común con las que se presentan en la selva paranense misionera y bueno me fueron libros de gran utilidad también aproveché algunos blogs que luego menciono y el sitio de la Universidad Nacional de Santa Catarina que tiene también un área para utilizar para reconocer especies con fotografías y descripciones que están muy buenas. De cada árbol seleccionado se describieron los siguientes datos nombre científico nombre común en Argentina y países limítrofes y familia a la que pertenece su distribución el estrato que ocupa su porte la relación de la altura y el diámetro de altura de pecho medio hábito tipo y forma de copa follaje y tipo de hoja raíces base forma y tipo de fuste color y tipo de corteza caracteres accesorios como exudaciones espinas y aguijones la información detallada en las descripciones de las especies es el resultado de un trabajo de recopilación reorganización y reestructuración de los datos encontrados en la bibliografía utilizada sostenida por guardapartes de las diferentes áreas docentes del Instituto Superior Salvedro y la observación personal y ahí de fondo hay una fotografía con compañeros de la facultad se lo puede ver a Julián y bueno estábamos trabajando en la reserva guaraní se ha diseñado también una clave dicotómica a modo didáctico para el reconocimiento de los especulares escritos en la guía se acudió a las fotografías con sus respectivas descripciones utilizándolas como base para comprender la dicotomía de la clave contemplando principalmente la corteza tonalidades y tipos de riquidón al final de la guía se adhirió también un glosario de terminología específica para el cual utilicé el diccionario de botánica de Fonberg Pío el diccionario de términos biológicos y el mencionado libro de Garland de la endrología general nomenclatura especial de los árboles forestales una vez obtenida y redactada la información en conjunto con la base de datos fotográfica necesaria se procedió a realizar la edición de las fotografías y la elaboración de la guía en manera computarizada para esto utilicé el Adobe Photoshop y su programa de extensión en Camera Raw para editar las fotografías en los formatos mencionados en el RAW y también JPG y para la elaboración de la guía utilicé el Corel Draw X5 que me ayudó a diseñar el formato a seleccionar y editar las fotografías y las descripciones por resultado obtuve una guía en formato digital RGB en PDF con posibilidad a futuro de poder ampliarla y poder también imprimirla en papel los materiales utilizados han sido ropa de trabajo ropa de grafa bota de caucho equipo de acampe apuntes libreta y lápiz es importante el uso del lápiz porque si llueve la tinta se borra el lápiz queda cámara de fotos use la Nikon 7100 que es la cámara que tengo lente fijo de 35 milímetros un lente teleobjetivo de 70-300 una computadora netbook Dell que es la que me ayudó a hacer todo el programa del trabajo de edición y un disco externo para la recopilación de los datos y acá la fotografía estoy en bicicleta yendo a alguna de las áreas protegidas resultados especies seleccionadas fotografías y descripciones guiado por los criterios de selección establecidos se escogieron las siguientes especies a desarrollar las especies elegidas fueron alecrim anchico colorado araucaria cacheta cancharana cania fístola cedro colorado ceigo de monte grapia guatambú blanco guayubira palo borracho palo rosa sota caballo y timbo colorado y acá vamos a presentar la guía ahí estamos viendo la carátula de la guía el equipo como foto de portada un bosquecito de lechos arborescentes en el parque provincial de Piñalito comenzamos con un índice por nombre común y también su nombre científico acompañado al lado están las especies ya mencionadas y sus páginas de referencia de fondo hay una fotografía de un arroyo en la reserva de usos múltiples guaraní y acá hay un extracto de un libro que también se llama es algo de la selva misionera del uso y la conservación de la selva misionera después podemos leer el nombre en la bibliografía y es un un parrajito que me gustaría también leer la conservación de la diversidad biológica es motivada en primera instancia por el deseo de proteger un bien de valor multipacético para las generaciones actuales y futuras valor que comprende los aspectos ecológico genético social económico científico educativo cultural recreativo y estético y sus componentes en esta puja de uso y conservación deberá evaluarse si el uso sostenible pone en riesgo la alteración de especies con mucha información biológica en cuyo caso la preservación es priorizada Rodríguez Manuela Ricardo Sualicia Rodríguez Manuela y Prado Darien 2006 y de fondo hay una fotografía de un Cambotá también de la reserva de usos múltiples que es enorme ese Cambotá y muy ramificado llama la atención que no haya caído todavía porque es un árbol que no suele agarrarse muy bien del suelo tengo entendido pero era un ejemplar muy bonito Introducción en la introducción fue completamente necesario definir los caracteres dendrológicos para aquellos que no no estén en la materia y necesitan entender de qué se trata la guía aquellas propiedades a que se refiere el aspecto forma y estructura del árbol como un todo a conjuntos de órganos a órganos a lados cualquiera sea el estado de referencia con los fines expresos de reconocimiento y descripción y luego explico que utilizo como guía terminológica para la descripción de las especies los textos de dendrología de dendrología general no mitológica especial de los árboles forestales a fin de hacer uso de la sistematización operativa bueno con las fotografías de los árboles y las descripciones en el margen superior derecho estoy nombrando la familia en el caso de las abasias me parece fundamental también describir la subfamilia ya que hay individuos de diferentes subfamilias que se diferencian está bueno poder hacer mención de esto nombre común nombre científico y nombre común en los países limítrofes luego hacemos mención de la presencia del árbol la distribución parte del estrato que ocupa y el porte del árbol en las fotografías aprovecho el fondo para también dar algún detalle de diferentes órganos para que también nos puedan ayudar a comprender la especie luego en mayor detalle aparece una fotografía en este caso de la pina del alecrim aquí podemos ver la base del árbol se nota también el tipo de corteza y un poco se nota el puste en la fotografía y acá en un primerísimo primer plano podemos ver el canaliculado del puste del alecrim y también el tipo de corteza su ritidoma y su color y en las descripciones bueno comenzamos por el hábito de copa el tipo de copa la forma el follaje luego se describen las hojas las raíces la forma y el tipo de puste la base la corteza el color y tipo de ritidoma acá estamos con el anchico también se puede apreciar el tipo de corteza en esta fotografía utilice como técnica fotográfica un ángulo de contraplicado para que se pueda comprender mejor la grandeza y la majestuosidad del árbol nos da la sensación que es real de que es un individuo enorme y si lo es la reucaria acá podemos ver la base como se nota que es una base normal una corteza de un individuo un poquito más joven se le puede notar las escamas diamétricas y podemos ver el follaje de la reucaria tanto en la fotografía de fondo y aquí en mayor detalle se puede ver también un poco la ramificación el follaje y no se nota y no se nota mucho porque es difícil fotografiar se necesitan mejores equipos incluso pero se nota un poco ahí se ve el fruto de la reucaria una cacheta enorme cacheta acá se puede notar bien también el tipo de ritidoma rugoso con los anillos formados por las cicatrices coliares las lenticelas se nota bien la palma compuesta de la hoja la forma palmada una cancha rana acá estuvo bueno poder mostrar el fruto porque la cancha rana tiene un fruto muy colorido que se lo puede notar a simple vista muchas veces uno va por el monte y nota un color diferente y llama la atención así que es un buen detalle a tener en cuenta las raíces radiales de la cancha rana también en esta fotografía de abajo a la izquierda es bien particular de ella una caña fístula en esta fotografía se puede entender también el tipo de corteza no solamente el tipo de copa y la majestuosidad del árbol sino también que podemos tomar en cuenta el color y el tipo de la corteza y acá aproveché para mostrar las flores en el fondo que son también hermosas y muy particulares de ella se puede también ver el fruto la forma de la hoja una lipina un ejemplar adulto pero no tan viejo como el que vemos a la izquierda acá a la derecha se puede notar el color del retioma gris castaño y a la izquierda está el pie de la caña fístula de cruce caballero que no podía quedarse afuera cedro colorado se puede notar bien acá se aprecian bien las hojas su densifolia el color del retioma y luego acá podemos ver los frutos sus cápsulas también se notan bien las fisuras en domos rectos y acóncavos en la fotografía de la corteza el color del retioma y la base del fúlter ceigo de monte este ceigo lo fotografié en piñalito al lado del arroyo y cuando lo estaba fotografiando siento un aroma luego escucho un ruido y cuando me doy vuelta tenía un pecarí al lado y nos quedamos mirando un rato con el chanchito y después yo me fui para un lado y él se fue para el otro y al rato pasó la piara así que cada historia tiene una foto y cada foto tiene una historia bueno acá se puede notar bien en detalle el color de las fisuras del ceigo que nos pueden ayudar a determinar bien el individuo esto después en la clave en la clave dicotómica es algo fundamental para definir a la especie las fisuras de color marrón o pardo la base radial se puede notar bien en la otra fotografía sus bases radiales y su base reforzada la hoja trifoliada y las flores del ceigo del monte la grapia acá podemos ver también el color de la corteza bien en detalle blanquecina rojiza el tipo de copa el proyecto de poxifoliado y acá vemos su aspecto más distintivo la corteza el retidoma cadujo esculpido también una fotografía bastante en detalle de su de su hoja imparipinada un guatambú blanco su abundante presencia de lenticelas el color amarillo blanquecino su hoja trifoliada el tipo de copa secneurricular que se ve en el fondo y se puede notar en el individuo de la fotografía izquierda por abajo como tiene un fuste muy largo en relación al diámetro del mismo suele presentar fustes muy grandes en relación al diámetro que tiene la especie guayubira guayubira acá se nota bien la densifolia de su follaje bien espeso acá hay una fotografía donde se pueden apreciar los chupupones que sacan en la base del árbol es algo muy característico en un particular de esta especie que ramifica desde abajo y en forma muy recta además de su puste canal y culado y sus hojas dispuestas en brachiblastos con ondulaciones y gordes y cerrados hacia lápiz acá tenemos el palo borracho o SAMU un híbrido bastante alto Nicolás te queda algún poco tiempo así que en el fondo tenemos para ir terminando Nicolás bueno palo rosa suelta vamos con el timbó de la reserva guaraní acá mostré un individuo más adulto y uno más joven para que se note la presencia de las lenticelas y luego las escamas y bueno acá para el final esta es la clave dicotómica hago una presentación de lo que es la clave y de cómo se utiliza y luego con nomenclatura y con colores fui diferenciando las opuestas para que sea de mayor uso de mayor facilización el uso de la clave y luego para finalizar tenemos un glosario de terminología específica donde se definen varios conceptos que pueden ser útiles de tener en el glosario bueno y como final de la guía elegí un poema de Walt Whitman que nos puede ayudar a comprender cómo nuestros pequeños actos pueden tener grandes cambios en la naturaleza vamos a volver para la presentación estamos en la conclusión observaciones y comentarios basados en los resultados bueno como los árboles que dominan el docel compiten en búsqueda de luz sus copas suenan alcanzar mucha altura es por esto que es muy importante el conocimiento de la dendrología ya que nosotros podemos a través de caracteres de fácil observación poder concretar el reconocimiento de especies a través de la guía se cree que el observador podrá ir entrenando la mirada y desarrollando capacidades técnicas para poder realizar el reconocimiento pudiendo prescindir incluso de los órganos reproductivos se ha obtenido una guía que se cree que puede ser de gran utilidad tanto para estudiantes de la carrera de Técnico Universitario de Guardaparques como carreras afines y también para turistas o personas interesadas en la morfología vegetal o en la diversidad arbólica y al integrar un glosario de terminología específica y ser una guía que busca ser visualmente atractiva entonces puede incluso ser más amplio de su público se diseñó con la intención de poder ser extendida a futuro de poder añadir nuevas especies y de darle mayor valor utilitario el conjunto de árboles utilizados presenta ejemplares representativos de varias familias y de diversas fisonomías esto está bueno porque puede ayudar a desarrollar la observación en el lector sin embargo tuve que dejar de lado varias especies también representativas de la selva paranaense esto para mí fue un engorro elegir las especies porque hay tantos individuos tantas especies en la selva paranaense y yo tuve que comprimir y elegir 15 y me quedaron afuera los lapachos dejé afuera las laurasias que son fundamentales en la selva paranaense pero al tener tantas especies incluso distinto género he decidido tener que dejarlas de lado porque si no me iba a llevar la mitad de la guía iban a ser laurasias también me quedaron afuera el loro negro el tarumá el incienso el saudero muchísimas especies me han quedado afuera que mi idea es a futuro y con otro tiempo poder ir de a poco ampliando la guía para darle mayor valor utilitario en principio la dificultad de llevar a escala la dimensión del tamaño de los árboles gigantes fue todo un reto para esto tuve que realizar varias tomas y también fotografié varios individuos para luego elegir los que me parecían más útiles para utilizar la guía la espesura de la vegetación también obstaculizó mucho la toma de la fotografía por lo cual tuve que sacar y sacar polvos se encontró de gran importancia el uso de los lentes del gran angular y del teleobjetivo para así poder lograr superar estos obstáculos a cada rato cambié un lente para ver cómo podía lograr obtener mayores resultados selva para así distinguir los aspectos aún ocultos entre expectación musgos y hongos para dar mayor valor de utilidad al que se mueve en un terreno cristiano y vuelvo a mencionar la importancia de los textos de andrología de Garland acompañado de las fotografías y los órganos vegetativos para poder realizar las descripciones de las especies porque ya está sistematizada la terminología y me ayudó muchísimo a tener una base sobre la cual luego poder yo escribir lo observado y poder hacerlo más comprensible y de mayor valor utilitario en la bibliografía consultada quiero destacar el libro de la selva misionera de Rodolfo Bucar Juan Pablo Cinto Juan Carlos Chévez Fernando Javier Jager Mariano y Riguejo Enrique es un libro que me gustó mucho y me parece muy bueno para entrar en el contexto con la selva misionera los libros de Garland de Andrología General de Garland y Boren de Andrología Especial también las claves que hicieron con Garland, Boren Keller y Dumen fueron muy buenas también para poder usar de guía lo de López Juan Alberto de Arbolos Comunes del Paraguay me fue muy útil también lo fueron los blogs que estoy mencionando el libro de Los Bosque Alternativos Misioneros que aparece por último aquí de Manuela Rodríguez Alicia Cardoso y Manuela Ruiz Díaz y Darienta me fue muy útil y acá en particular el de Universidad Nacional Universidad Federal de Santa Catarina en la Florida Digital es una página de mucha utilidad tiene una base de datos fotográfica muy grande que ayuda mucho también a comprender las especies y bueno por último hay unas fotografías junto a algunos individuos acá estoy con una raucaria en parte de Provincial Cruz y Caballero al lado de una grapia milenaria en la Reserva Natural Cultural Papel Misionero con el timbó de la Reserva de Usos Múltiples Guaraní con la caña de Cruz Caballero con un higuera en el destacamento 101 de Uruguay con otra con otra caña de Uruguay en el distrito 101 de Uruguay con un anchico colorado un pinelito y por último y haciendo un poco de trampa un arbolito de la selva tropical de Ecuador también una higuera un cicus enorme y bueno con esto doy fin a la presentación espero que nos haya hecho muy larga aunque seguramente que si lo hice bueno gracias Nicolás por la presentación interesante se nota que hubo bastante trabajo sobre todo de campo y de observación que es lo que se requiere para poder estudiar de forma correcta la flora y bueno y la parte de fotografía también requiere mucho estudio el manejo de la fotografía en sí ahora vamos a pasar al panel de preguntas por parte del jurado primero vamos a pasar por las preguntas que tendrá seguramente el evaluador Guillermo Kuiper el ingeniero Guillermo Kuiper referente al trabajo y también a la presentación adelante Guillermo bueno antes que nada muy buen día a todos gracias Nicolás por esta presentación y felicitaciones a tus orientadores por canalizar toda esa energía que se nota y pasión por la flora misionera no es cierto y el resultado se vio hoy en muy buen trabajo en toda tu pasión tanto la fotografía como lo que estabas mencionando de los árboles y toda su diversidad antes que nada resaltar que sí me tocó evaluar el trabajo y hice algunas pequeñas observaciones en el marco de lo que académicamente enmarca la andrología no es cierto se hicieron esas correcciones esas observaciones y consejos o recomendaciones que yo di en el trabajo así que muy bien muy bien esa parte que se hayan tomado esas observaciones y se hayan incluido algo que podrías llegar a mencionar en la parte ya introductoria es la parte que mencionaste después en la guía que es la de andrología como la ciencia del estudio de los árboles es algo troncal ya que también es el nombre de la guía que lo pusiste luego hay la parte de andrología los caracteres andrológicos así que lo podrías haber incluido en la parte introductoria no ser de tu pasantilidad muchas preguntas no tengo más que felicitarte por un muy buen trabajo no te voy a preguntar la parte de estructuras ya que no estaba mencionada pero hay una pequeña duda observación que me surgió luego al ver la cancharana y después en algunos cañas fístolas y también el timbó estaban el por qué incluís los frutos no es cierto si la dendrología estudia los caracteres vegetativos más que nada por qué se incluyen los frutos en la guía flores y frutos hay estoy perdiendo ahí volví repite entonces estoy conectado estoy conectado me preguntaste por la caña fístola el timbó y la cancharana perdón justo el internet me estaba fallando y en particular utilicé en esas fotografías también el fruto porque además de que aparece la hoja también en esas fotografías entonces me pareció que era un detalle que podía solamente sumar además las flores y los frutos de la canefístola son bastante reconocidos el fruto de la cancharana tiene un color muy llamativo entonces varias veces uno dice qué es eso y ya con ver el rojo y ver que llama la atención digamos me pareció que era importante la oreja de negro del timbó mucha gente no sabe que es una especie misionera que cuando ve el fruto le dice ah claro sí la oreja de negro entonces me pareció que siendo que además se ve la hoja en la fotografía yo lo podía sumar información muy bueno esa fue la razón por la cual eso se utilicé muy bueno así se utiliza también en la araucaria se justifica justamente el uso de los frutos porque resalta ¿no es cierto? y ayuda para el reconocimiento de la especie muy buena la respuesta bueno Pablo eso nomás era una consulta excelente trabajo bueno espero que lo sigas amulando espero el resto de las especies es la idea gracias 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 yo tengo algunas preguntas después le dejo a Fernando y a Valeria que seguramente tendrán yo tengo algunas preguntas primero también siguiendo en observación de Guillermo como recomendación en el inicio en la introducción hubiera sido bueno que definas la dendrología y los caracteres dendrológicos y también las claves dicotómicas porque muchas veces los lectores no son especialistas en botánica y por ahí no saben tampoco cómo usar una clave dicotómica o explicar por ahí en la metodología la importancia también de las claves dicotómicas y cómo utilizarlas de una manera general y bueno y definir obviamente qué es la dendrología y sus caracteres dendrológicos es importante mencionar antes para que aquel que escucha o lee sepa de qué estás hablando después eso como observación después por otro lado la primera pregunta ¿qué criterios tuviste para seleccionar las áreas protegidas? por ejemplo no vi no vi no vi por ejemplo perdón perdón no vi por ejemplo un área protegida en la zona de los campos y malezales del sur por eso me refiero a qué criterios tomaste en principio lo de los caracteres de dendrología y la dendrología estoy de acuerdo en un principio lo había agregado y luego opté por sacarlo para agilizar la presentación porque luego se hacía mención en la guía como en la guía defino los caracteres explico la dendrología y la clave dicotómica que bueno en el final de la presentación no pude leer pero hacía mención de la definición y el uso de la clave pero sí me parece que hubiera estado bueno también agregarlo en un principio es válido el detalle y para la clasificación de las áreas protegidas para la elección de las áreas protegidas y elegí como zona de estudio la selva paranaense principalmente y limité a la zona centro y norte porque eran las áreas donde yo tenía mayor facilidad de movilidad eran las áreas más cercanas a donde yo estaba estudiando y donde más podía acceder además de que son las áreas donde más densidad boscosa hay donde más diversidad hay quizás por la cantidad de hectáreas que están protegidas en el estado de conservación de los hábitats entonces limité el estudio de la zona centro y norte de la selva paranaense bien y la otra pregunta que te hago es por ahí no sé si quedó claro en la presentación ¿qué aspectos de relevancia tiene este trabajo frente a otros a otras guías donde hacen descripciones por ejemplo la guía de árboles por ejemplo el libro El árbol y otras guías también de descripción de plantas y de árboles que hay en el mercado y también de otros trabajos ¿qué relevancia tiene este trabajo frente a eso y cuál es su importancia? mira yo cuando llegué a Misiones busqué por todos lados bibliografía para aprender y yo soy inquieto con esas cosas y me di cuenta de que los libros que se consiguen de fácil acceso no me servían para reconocer a las especies en el monte me decían algunas cosas que eran útiles pero no me ayudaban a reconocer las especies en el monte y luego fui de a poco en la biblioteca de UNAM de la Facultad de Ciencias Forestales o conociendo hablando con profesores o con guardaparques fui conociendo otros libros que quizás me eran más útiles como el de las comunes del Paraguay pero aún así son libros más antiguos y no tienen fotografías y tampoco están fotografiados los caracteres antiretrológicos entonces me pareció que era algo bastante útil para los los que recién llegan a la selva misionera y también a los que viven acá y que no tienen mucho conocimiento del reconocimiento de especies Sí hay algunas fichas en la revista Virareta que describen específicamente especies con dibujos y fotografías de caracteres dendrológicos hay varios sobre la cacheta pero están disponibles en el portal de la facultad pero para 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 tu trabajo otra pregunta que tengo es en las fotografías que yo veo en la guía por ahí no se ve el macro de una hoja por ejemplo de las estípulas que son caracteres dendrológicos importantes para diferenciar por ejemplo un timbó de un anchico colorado entonces hubiera sido interesante que no solo hacer fotografías de gran angular sino recolectar material o tomar fotografías en macro y acompañar esas fotografías para poder diferenciar justamente muchas veces hay especies Guillermo puede llegar a corregir o recordar hay muchas especies que necesitan de esa observación macro para poder diferenciarlas de manera lo que pasaba era que yo tenía que seleccionar tres o cuatro fotografías para mostrar en la guía yo lo que quería en un principio era herborizar las hojas herborizar y poner una muestra de la de la de la hoja herborizada digamos de la muestra pero se me presentó que era mucho trabajo y también tenía que agregar un gran espacio en la página y tenía que comprimir ese espacio en la página del libro lo que podría hacer es hacer una tercera página viste que utilicé dos por cada por cada especie podría agregar una página más para poner dos o tres fotografías más que nos ayuden a comprender estos detalles mismo las exudaciones o algunas otras sustancias que nos ayudan a comprender Fernando Guillermo querés mencionar algo de esto o esto último normalmente preguntas así como que no me llegan a surgir más que nada el se ve no es cierto la pasión el disfrute en el trabajo y suele ser dificultoso no es cierto separar lo que era el trabajo de pasantía en sí todo lo que era el escrito el informe y el producto de de tu pasantía no es cierto que es la guía en sí entonces no hay incluir la terminología o con el trabajo final no es cierto que queda impreso de pasantía en el instituto ahí sí ahí sí tendría que celebrar lo que la de andrología las claves el glosario entre otras cosas porque es el trabajo que te pide académicamente en el informe final está todo por otro lado estaría la guía que el producto de esa pasantía no es cierto el glosario vi rápidamente sí que habían como ya finalizado el tiempo eso puede darse una observación mejor uso en el tiempo hubiera seleccionado dos o tres especies únicamente modelos de la guía para presentar cómo estaban ahí en la guía no es cierto podrías haber seleccionado dos o tres en vez de basarte en la descripción de las 15 en esta presentación que el tiempo es acotado bueno y rápidamente viene ese glosario que mencionaba las estipelas y algunas cositas terminologías más que no están o sea no las llega a ver en las en las guías en las fichas descriptivas de cada una de las especies eso sí estaría bueno mencionarlas no es cierto y poner esa fotografía que dice Pablo pero nada son recomendaciones a mejorar después y a favor o sea que espero una segunda edición la tercera edición pero nada no hay ninguna pregunta Fernando bueno primero quiero felicitarte Nicolás me parece que el trabajo de elaborar una guía como producto de tu trabajo final de pasantía es como tener dos trabajos en uno o un trabajo en un anexo bastante importante que justamente recalcaba Guillermo y presentar eso a la hora de una defensa no es tan sencillo porque a la vez tenés que cumplir con el digamos el protocolo de defensa académico y a la vez tenés el producto per se para presentarlo y mostrarlo eso está bueno otra cosa que destaco bastante teniendo en cuenta que esto todavía es una instancia de aprendizaje una instancia académica que culmina tu formación donde está totalmente habilitado tener errores no no satisfacer todas las las demandas que por ahí que tienen un plantel evaluador y que te arriesgaste a hacer un trabajo que es bastante complejo principalmente por ahí para alguien que vino de otra provincia llegar a misiones ponerse a identificar árboles con la diversidad que hay acá no es sencillo y poner en palabras y poner en imágenes en caracteres que te permitan de manera práctica diferenciar árboles a veces no resulta tan fácil por ejemplo a veces uno dice o el misionero o el que está acostumbrado a identificar árboles en la zona dice bueno este es un lapacho pero cuando vos le preguntás pero y qué diste para decirme que es un lapacho no es fácil decir en palabras concretas qué diste para saber qué es entonces todo un esfuerzo y todo un proceso de aprendizaje en el que entraste y me consta que es pasión de tu parte porque vengo siguiendo desde mediados de 2019 este trabajo y le pusiste mucho empeño eso es el debate que realmente a mí me conmueve y me parece que es para poner en valor y la pregunta que quiero hacer es cómo fue el orden o la planificación de tu trabajo y qué cambiaría si tuvieses la oportunidad de rehacer una segunda edición en qué sentido te pregunto el orden porque me acuerdo en un momento tenías una base de datos de imágenes de árboles tan importante pero todavía no tenías todas las especies que quería presentar en tu guía seleccionadas entonces como que se invirtieron un poquito los pasos en un orden lógico que uno generalmente haría en un proyecto de elaboración de una guía digamos identificaría al menos me parece más lógico identificar primero qué especies querés mostrar después ir a salir a tomar las fotografías o buscar en un banco de datos y ahí hubo como una pequeña inversión de los pasos también un poco dificultada por el tema de la pandemia de por medio así que para hacerte más concreto la pregunta qué cosas cambiarías si es que cambiarías algo en tu orden de planificación de actividades como futuro guardarbarque el asunto principal fue que yo quería abarcar demasiado yo quería mencionar todas las especies que pueda yo empecé por querer saberlo todo y ese fue mi primer pero no fue un error tampoco porque de ahí me di cuenta que no podía creo que fue Roxana la que me hizo darme cuenta de que me convenía elegir una cantidad determinada de especies a las cuales trabajar y enfocarme directamente en eso y a partir de esas palabras de Roxana yo me limité en mi búsqueda y limité mis fotografías y de esta manera pude buscar mayor calidad en lo que yo estaba haciendo en vez de hacer algo más abarcativo yo como cambiar algo en los pasos no sé si cambiaría algo en los pasos lo que sí me gustaría es continuar dándolos me gustaría poder abarcar más especies en la guía porque siento que una guía de 15 especies no tiene mucho valor utilitario sí sirve como una muestra para mi pasantía y para la obtención del título pero si yo quiero que esto sea de valor utilitario para mis compañeros y para la gente necesito que tenga por lo menos 15 especies más la guía porque hay muchas muchas especies que me quedaron afuera que no me dejó conforme a mí eso entonces si yo quiero darle un valor a esto que hice necesito continuar haciéndolo no lo puedo dejar donde lo dejé entonces yo lo que haría en realidad no sería cambiar los pasos que realicé sino sumarle más pasos adelante estoy contento con cómo fui haciendo el trabajo por ahí un comentario más que quiero destacar me pareció interesante en tu presentación bueno por un lado estoy de acuerdo con los otros evaluadores el tema de por ahí seleccionar cuatro ejemplos de ficha o tres para acelerar ese proceso de igual manera el que esté interesado puede acceder después a ese documento y realizar la guía pero sí me pareció interesante que hiciste bastante hincapié en la bibliografía que utilizaste que generalmente no se ve en todas las presentaciones y hace dar cuenta de que realmente toda esta información y este proceso no sale de la nada sino que surge de un montón de fuente bibliográfica de base y los guardaparques fueron también una fuente muy importante porque no es bibliografía pero es una fuente que de alguna manera abarcó muchísima utilidad y yo aprendí muchísimo de los guardaparques siempre están les encanta compartir lo que saben y siempre están dispuestos a responder las preguntas bueno de mi parte es eso nomás Nicolás y bueno espero que para la continuación de tu guía busques un compañero que le falte hacer su trabajo final y estudes ahí de director o co-director o colaborando para que alguien más pueda continuar con este trabajo está buena la idea todo lo mío Valeria yo primero de todo la verdad es que es felicitarte Nicol creo que voy a dar un punto de vista no de ingeniero o de cosas sino de desde el lado turista desde el lado que no sabe nada como vos decías y yo sería una guía que me encantaría poder tenerla más amplia porque si te lograste con tus comentarios o tus descripciones vos te traslades al lugar y puedas llegar a imaginarte eso me parece súper súper útil no nos tenemos que olvidar que Nico es guardaparque así que sé que sé que tienen la capacidad para seguir ampliando y hacer algo muchísimo mayor y que espero que así sea creo que así va a ser y nada felicitar a vos y a Tilio a Ana que fueron las personas que te ayudaron pero bueno sin hablar de muchísimas más que seguramente no sé nada me encantó eso muchas gracias bueno entonces si no hay más preguntas para finalizar el proceso ahora vamos a con la mesa evaluadora vamos a juntarnos y vamos a discutir la nota a vos Nicolás a tu codirector y tu orientadora les vamos a pasar a sala de espera y luego de llegar a un punto de acuerdo con la mesa evaluadora vamos a a sumarlos nuevamente para que por ahí Ana Roldán o Atilio hagan sus aportes también así que bueno entonces les pasamos a a sala de espera y y Y...